Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí compartiendo en un espacio de pensamiento crítico. Como sabemos, en tiempos de restauración conservadora, uno de los focos principales de ataque es la educación pública. Y no es por casualidad esto, lo es porque la educación pública tiene la potencia transformadora de la construcción de la igualdad, de la solidaridad. Vamos entonces a recibir, para intercambiar algunas ideas sobre este tema, a Gabriela Díker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes, a Ofelia Fernández, expresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior Carlos Pellegrini. Y a Sonia Aleso, secretaria general de la Confederación de los Trabajadores de la República Argentina, la CETERA. Bueno, en el mismo orden en que las presenté, van a compartir algunas ideas. El tiempo, como habrán visto ya, es muy cortito, así que vamos a proceder de inmediato a darles la palabra. Gabi, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Me voy a parar, creo. Estamos acá en un foro del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es incómodo. Y voy a reivindicar la incomodidad. Ahora, cuando pensamos temas que son urgentes y que involucran la opresión y la desigualdad y afectan a las mayorías, pensar no es confortable, pensar es incómodo. No podemos pensar cómodamente y mucho menos podemos estar cómodos con los que pensamos. Así que voy a hablar desde acá, incómodamente. Antes de empezar, quiero expresar, como graduada de un doctorado de una universidad pública colombiana, mi solidaridad con los universitarios y universitarias de Colombia. En este momento, universitarios y universitarias de los que me siento parte. No tengo ninguna duda de que todos y todas las que estamos acá coincidimos, sin excepción, en que es necesario defender la educación pública. Sin embargo, que seamos tantos en este foro, que seamos tantos y tantas en el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la educación, en el movimiento estudiantil y en el movimiento universitario en América Latina, dispuestos a sostener las banderas de la educación pública, no debería confundirnos. Allá afuera hay otros foros, hay otros espacios donde se está sosteniendo lo contrario, entre otros el G20. Esto nos exige no sólo redoblar las luchas en defensa de la educación pública que damos cotidianamente en las escuelas, en las universidades y en las calles. También nos exige fundamentalmente eludir todo consignismo. En estos tiempos no nos podemos dar el lujo de sostener consignas. Consignas usan ellos. Y eso es lo que les permite el uso de consignas vaciadas de todo pensamiento, sostener como se va a sostener en la declaración sobre educación que se va a leer en el G20 y en la declaración conjunta entre ministros de educación y ministros de trabajo del G20 que se va a leer en estos días, decía, es el consignismo vaciado de pensamiento lo que les permite a ellos también hablar de pensamiento crítico, de inclusión, de reducción de brechas de género, de educación de calidad como derecho humano, de igualdad de oportunidades y de ciudadanía activa. Y es ese consignismo el que les permite sostener junto con estas consignas y al mismo tiempo que se trata de fomentar la resiliencia de los individuos, la adaptabilidad a la incertidumbre y la formación de habilidades empresariales. Y es ese consignismo el que permite sostener todo esto omitiendo radicalmente al mismo tiempo la noción de derecho a la educación, de solidaridad o de la necesidad de formarnos para vivir en un mundo común. El consignismo es lo que les permite también al liberalismo más extremo, ese liberalismo que está marginado incluso del discurso oficial de los gobiernos neoliberales en América Latina. Sostener que la educación no es un derecho, sostener que la educación no debería ser obligatoria, que el mercado es el lugar para la realización plena de sujetos libres, que el Estado no hace más que vulnerar la libertad de los individuos y sus familias para elegir la educación que quieren, que el problema de la educación pública es que los maestros leen mucho a Freire. A eso no podemos responder con otras consignas, tenemos que responder con evidencia y con pensamiento. Tenemos que responder con evidencia mostrando, denunciando que hay unas políticas educativas para los medios que se pueden traducir en 140 caracteres, que se pueden pronunciar en declaraciones internacionales, mientras que por otro lado está la real política educativa, la de las escuelas que estallan, las del deterioro de los salarios docentes, las de las bajas y los recortes del presupuesto para la educación, para las universidades, para la ciencia y la tecnología, las políticas educativas de los protocolos policiales y represivos sobre los movimientos estudiantiles, las del ingreso de fuerzas de seguridad en los campus universitarios, las del desprecio por la tradición y la historia de nuestros sistemas educativos y de nuestras maestras y maestros. Tenemos que poner en evidencia que hoy las políticas educativas se compran y se venden en mercados transnacionales, cada vez más rentables, que están produciendo una nueva forma de privatización, la privatización de la política. Pero además de mostrar todo esto, además de denunciar, tenemos la obligación de profundizar los principios que sostenemos, de volver a pensar una y otra vez lo que pensábamos, de asumir las tensiones y las contradicciones que históricamente ha mostrado la educación pública. Si defendemos la educación pública como la herramienta más poderosa de producción de igualdad, tenemos la obligación de pensar por qué, por cada joven como el que estuvo ayer aquí, que llega a la universidad, hay otros miles de jóvenes que no llegaron antes y que mucho menos van a poder llegar ahora a las universidades porque ni siquiera pudieron terminar la escuela. Tenemos que aceptar que defender la educación pública no solo es exigir más escuela pública, sino una escuela pública más capaz de producir igualdad. Si defendemos la educación pública como la herramienta más poderosa de formación de sujetos libres para realizar sus proyectos de vida, para elegir cómo vivir, para decidir cómo quieren vivir, tenemos que aceptar que es necesario formar, transmitir a esos individuos para vivir en un mundo común, en un mundo común pero diverso. Tenemos que definir qué tenemos en común, qué vamos a considerar válido para todos, para todas, para todes, que no opere como un universal cerrado porque sabemos que todo universal se funda en un acto de exclusión. Tenemos que poder analizar cuál es el límite de la definición de eso que tenemos en común para eludir otra vez la operación de imponer universos culturales y valores particulares como si fueran universales aunque sean los nuestros. Ayer Cristina nos dejó acá una provocación en relación con esto, nos habló de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes y el desafío y lo que tenemos que seguir pensando es cómo albergar diferencias de manera tal que ningún sector se arrogue la capacidad ni el derecho de hablar por otros, ni de decidir por otros, ni de avanzar sobre los derechos de otros. Si defendemos finalmente la educación pública como un derecho universal, como un bien social, no nos podemos desentender del problema de la calidad. Y si no nos gusta la miopía de las evaluaciones internacionales, entonces inventemos otras. Podemos hacerlo porque tenemos a favor que el pensamiento está de nuestro lado, que la convicción está de nuestro lado, que el compromiso está de nuestro lado, que la historia de lucha y el conocimiento están en nuestro lado. usémoslo en defensa de la educación pública. Muchas gracias. Escuchamos entonces a continuación, gracias Gabriela, a Sandra Torlucci. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Antes que nada quisiera reflexionar en relación al nombre de esta mesa en defensa de la educación pública y por lo tanto celebrar la lucha que todos los días, todas las universidades, todas las maestras, todos los maestros, todos los sindicalistas, todos los estudiantes, graduados y trabajadores no docentes hacen por, para la universidad pública y la educación pública en general. Entiendo que sin esa lucha ya hubieran empezado a retroceder más de lo que aún han retrocedido los diferentes derechos, sobre todo el derecho social a la universidad, el derecho de la universidad para el pueblo, de la universidad de los pueblos. Me parece que en ese sentido hoy hay que homenajear a las universidades colombianas en particular que son las que están sintetizando esa lucha. Luego quisiera centrarme en el contexto del foro y referirme específicamente a lo que significa el pensamiento crítico. Y en realidad se da por supuesto muchas veces que el pensamiento crítico es un pensamiento de una academia que se corresponde con un modelo napoleónico, con un modelo que generó, favoreció carreras de profesiones liberales y que de alguna manera garantizaba que las clases políticas dirigentes de los países estuvieran tamizadas por ese pensamiento. Me parece que en los últimos años, en la última década, década y media, en consonancia con las políticas de Estado que pensaron de otra manera la formación universitaria y la universidad como un derecho humano y un derecho social, empezó a haber otro tipo de ofertas en las carreras universitarias, carreras que o replanteaban su perfil profesionalista liberal o ampliaban a otras carreras como ingeniería, como artes, como humanidades, como ciencias sociales y otras no tan profesionales pero que ayudaban a los desarrollos de cada uno de los países. Es decir, a la justicia social y al buen vivir de los pueblos. Si el desarrollo no es eso, no existe ningún otro concepto de desarrollo. La educación pública en general y la universidad pública en particular tiene que tener entre sus objetivos fundamentales ese, el de la justicia social y el de concebir al mundo desigual como un mundo aberrante. Entiendo que enseñar a reconocer en el otro no una competencia sino una fortaleza, no un obstáculo sino un incentivo para mejorar las condiciones de vida de ambos es un objetivo fundamental de la universidad pública que debe basar su pensamiento en la cooperación y abandonar la idea de la competencia profesional. La academia debe de construirse, decía ayer Nacho Levi y me obligó a repensar lo que tenía para decir hoy. El orden del discurso de la academia debe ser interpelado. Y entendemos que la mejor interpelación es la que se hace desde el amor. Porque hace 26 siglos ocurre que el amor es desplazado completamente de la órbita del pensamiento, del pensamiento logocentrista, eurocentrista, del pensamiento que se fundamenta en los razonamientos. Y a mí me gustaría y siempre es una cuestión que trabajo porque como estudio, estudié y me dedico a las artes, me parece que puede haber un aporte especial en ese sentido. El pensamiento liberal se basa en separar aquello que tiene que ver con la razón de aquello que tiene que ver con los afectos. Y los afectos quedaron condenados por la ciencia al ámbito de la locura, de la irracionalidad, por la religión al ámbito del vicio y por la academia al ámbito de las artes. Quizá por esa inutilidad de construir funciones en la sociedad. La gran revolución que hay que hacer en el pensamiento crítico tiene que ver con eso. Tiene que ver con asociar ese logos en realidad al dominio de las jerarquías. Nosotros tenemos que ser capaces de deconstruir esas jerarquías porque ese 1% que se lleva a la riqueza es el único otro con el que no podemos conciliar. El resto, el 99% de la población mundial tiene que estar unida con un único objetivo, el de pensar un mundo que lejos de dividir y de generar odio, logre dar como resultado una vida mejor y esa consigna, que no es una consigna para referirme a lo que decía Gaby, sino que es un concepto político, filosófico de que el amor venza el odio. Bueno, eso quisiera saludarlas y saludarlos y simplemente porque ya el tiempo me están avisando que se me acabó, que es una pena, decirles que no hay de todas maneras ningún pensamiento crítico que abandone la idea de proteger un mundo en el que todos y todas estemos contemplados. Así que bueno, gracias por estar acá y festejo que CLACSO organice este foro. Escuchamos entonces, gracias Sandra, a Ofelia. Sí, bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, debo ser de las más jóvenes, tengo 18 años en estar pasando por este escenario y no estoy acostumbrada a eso. Gracias. No estoy acostumbrada porque en clave de educación pública tenemos un lugar bastante nulo a decir verdad. De hecho, la gente que suele, las autoridades en nuestras escuelas, los ministros de educación y demás, generalmente ni han pisado una escuela pública, ni mandan a sus hijos o hijas a la escuela pública, ni tienen idea de cómo funciona la escuela pública y sin embargo nosotros y nosotras, estudiantes y docentes, tenemos poder de decisión nulo. Bueno, ese es el primer punto que pongo en cuestión. Estamos intentando conquistar la democratización de nuestros espacios educativos, básicamente. Porque somos los que están día a día ahí, pero no solo es una cuestión de presencia, de que estemos ahí sentados y sentadas, sino que nos dimos con las herramientas, los debates y los espacios para proponernos una educación distinta. Tenemos esa voluntad, solo que no se la escucha. Y ese es un punto importante y me parece que de hecho el primordial. Y tiene muchos efectos y son bastante claros que es que, por ejemplo, desde un despacho es muy fácil pensar una reforma educativa que supuestamente quiere insertarnos, como pasó en la capital el año pasado, una reforma educativa que supuestamente nos quiere introducir al mercado laboral, pero en realidad nos vende a ser mano de obra gratuita de sus empresas. Es muy fácil pensarlo desde los despachos, pero somos nosotros y nosotras los que están ahí viviéndolo. Es muy fácil desde un despacho recortar presupuesto y desfinanciar la educación pública, pero nosotros y nosotras ponemos los muertos, como pasó con Sandra y Rubén en la escuela de Moreno, por su desidia. El actual Ministro de Educación Nacional dice que con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral lo que falta es diálogo. ¿Qué diálogo? 12 años tiene esta ley. 12 años, falta su voluntad y la guita y que la implementen de una vez. Pero obviamente también es fácil decir que la Educación Sexual Integral no es urgente porque somos nosotras las que son abusadas, somos nosotras las que son violentadas y somos nosotras las que son violadas. Está claro que tenemos que estar ahí y ser parte de esas decisiones, porque si no solo se nos puede ofrecer, y está claro que miseria. Todos los derechos que tenemos hoy son las luchas de ayer y quiero dar ese reconocimiento. Nos reconocemos en el legado de procesos de lucha importantísimos en la región, nos reconocemos como alumnos y alumnas del cordobazo, de los jóvenes que han desaparecido en la dictadura militar, de la reforma universitaria del 18, de la juventud insurrecta del 2001. Nos sabemos parte de ese legado y nos han enseñado que entonces, si nuestros derechos de hoy son las luchas de ayer, nuestras luchas de hoy tienen la capacidad de conquistar nuestros derechos de mañana. Y en eso estamos. Es entonces que la comunidad educativa toda tiene para mí una doble tarea en cuanto a la educación pública. En primer lugar, defenderla en su carácter de pública, frente al sistemático y como vengo relatando, intento de desfinanciamiento, exclusión, destrucción de contenidos en pos de hacer crecer a la escuela privada, como está claro que pasa. Nuestra educación no es mercancía, es nuestro derecho y la vamos a defender así. Queremos una educación pública, democrática e inclusiva. Y una segunda tarea, que es también por momentos cuestionarla tal cual está. Porque somos en parte a veces pasivos receptores de algún iluminado, porque nos enseñan, nos educan para la obediencia. La verdad que me parece que esos puntos también hay que remarcarlos. Ahogan justamente en un foro del pensamiento crítico. El pensamiento crítico en las escuelas con como están planteadas hoy es algo que se ahoga, la creatividad, la esperanza, la autoestima. Y eso también tenemos que cuestionarlo y pensar cómo lo vamos a transformar. Porque las recetas de nuestro conocimiento hoy las escribió el Banco Mundial. Y no queremos eso. No queremos que nos eduquen para la obediencia. No queremos ser legitimadores del orden vigente. No queremos ser tecnócratas. Queremos otra cosa. Queremos salir siendo sujetos críticos. Vamos a cambiarlo todo. Yo asumo ese compromiso. Y eso es lo que les molesta. Por momentos dicen que son otras cosas. Por ejemplo, tomamos la escuela y dicen, no, hay la pérdida de clases. Los docentes hacen paro, hay la pérdida de clases. Bueno, entonces marchemos. Hacemos una marcha, ahí interrumpe el tránsito. Ponemos una carpa en la vereda sin interrumpir absolutamente nada y mandan a la policía a reprimirnos. Entonces, lo que le molesta a este gobierno es lo que tenemos para decir y lo que queremos transformar. Entonces, nuestra tarea es justamente asumir esa promesa de esa transformación. Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara el 2 de diciembre de 1972. La juventud debe entender su obligación de ser joven y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él, tienen los mismos años, pero no son estudiantes. Pero el que es estudiante tiene una obligación porque tiene más posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo. Tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. Esto lo vamos a llevar a la práctica, pero no con esas lógicas que acabo de mencionar. No somos los mejores ni somos dioses de nadie. De a par, colectivamente, vamos a construir esa otra cosa posible. Con un pie en nuestros lugares de estudio y un pie en el barro. Repito, vamos a cambiarlo todo porque, bien dicho, la revolución la hacen los pueblos. Y desde las escuelas tenemos la primer trinchera para eso. Nada más. ¡Gracias! 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 Impresionante Ofelia, creo que nos conmovió a todas, a todes. Tengo el triple de edad de Ofelia y creo que si tuviese un tercio de la claridad política que tiene, estaría más que satisfecha. Escuchamos entonces ahora a la querida Sonia. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Quiero saludar a todos los presentes, agradecer a Claxo en nombre de Cetera y de los maestros y las maestras de los profesores y profesoras de la Argentina. Decirles que algo muy bueno hizo la escuela pública y la universidad pública, que tenemos estos jóvenes como Ofelia y como los miles y miles que marchan en cada uno de nuestros países defendiendo la educación pública. Decirles también que venimos con Hugo Yasky, con Roberto Varadel de un encuentro latinoamericano de la Red Internacional de la Educación para América Latina y que claramente lo que se está aplicando en educación en Argentina está calcado en cada uno de los países de nuestra región. No es nada original, no es nada creativo, no es nada innovador, son las políticas de ajuste del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de varias ONGs financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que están generando una política política que tiene que ver con la mercantilización y la privatización de la educación. Tenemos que decir también que están tratando de cooptar a compañeros y compañeras de distintas organizaciones en toda América Latina, que se trata de defender a la educación como un derecho social y no como una mercancía. Por eso estuvimos con los compañeros de Colombia que están luchando 38 días de paro, la FECODE, los maestros, los profesores, los universitarios en la calle, cientos de miles, algo que no muestran los canales de televisión. Estuvimos con los compañeros de Honduras que están sufriendo una situación gravísima de los migrantes. Estamos viviendo, compañeras y compañeros, en un mundo donde 60.5 millones de personas se están migrando de sus países por guerras, por hambre y por aplicación de políticas de ajuste. Este es un nuevo panorama mundial que no nos puede ser ajenos, no nos puede ser ajenos a los militantes populares, no nos puede ser ajenos a los maestros y profesores, no nos puede ser ajenos a todos los que diputamos por un pensamiento crítico. Estamos viendo lo que está pasando en Perú donde se quieren implementar las escuelas de bajo coste, lo quieren hacer como lo están haciendo en África. Escuelas sin maestros, escuelas sin profesores, escuelas donde solo se enseña lengua y matemática, porque qué están diciendo, los pobres no necesitan de la historia, los pobres no necesitan del arte, los pobres no necesitan de la filosofía. Esto es el programa del Fondo Monetario y del Banco Mundial para nuestra América. Tenemos una muy mala noticia, los pueblos están peleando, los maestros, los profesores, los estudiantes están en la calle, cientos de miles que no nos muestran los medios hegemónicos en ninguno de nuestros países en América Latina y que tenemos la obligación y el compromiso militante de difundir, de compartir, de hacer conocer, de distribuir. La otra cuestión que quería decirles, compañeros, compañeras, la derecha se divide. La derecha, perdón, la derecha no se divide, la derecha encuentra claramente cómo juntarse y cómo acumular. Nuestra tarea es la tarea de la unidad del movimiento popular, el movimiento popular que debe ser nacional, popular, feminista y federal, federal, compañeros y compañeras, federal, algo que hay que hablar y que hay que decir acá profundamente federal y no centralista. En esa tarea estamos defendiendo la educación de nuestros pueblos. Esto tiene que profundizarse, esto tiene que seguir debatiéndose en cada lugar y generar la mayor unidad. Pablo Freire, autor que está prohibido en Brasil, compañeros y compañeras, y porque el que vamos a hacer una jornada mundial y latinoamericana, decía, la educación no cambia el mundo, cambia a los sujetos que van a cambiar el mundo. Mucha fuerza, fuerza América Latina, fuerza compañeros y compañeras, a seguir luchando. Fernanda, ¿no? No hace falta pedir el aplauso. Bueno. Como dijo Sandra, con razón y compasión, defendamos la educación pública, laica, gratuita, igualitaria, contra toda forma de mercantilización y privatización de la educación y del conocimiento. Porque el conocimiento y la educación son un derecho social, son un derecho universal y allí iremos a pelear esa batalla que es una de las más importantes. Muchas gracias. 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 Gracias.